¡Enjocho! ¡Pérez! ¡Varéla ya! Y hola que tal amigos de Pancho Montero, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, espero que estén muy bien, que tengan un feliz año, que muchas gracias por seguirnos este año, fue de grandes experiencias, y esperamos que nos sigan apoyando, y pues vamos con muchísimo más de este contenido, este es donde el 20, que sigan luchando por sus sueños, sigan luchando por esa moto que quieren, pues nada, pa'lante, muchachos, les quiero compartir una experiencia que tuve enduriendo, es algo muy bacano, un par de amigos me invitaron, pues accedí, fuimos, y pues dije, no, tengo que decirles a ellos lo que se siente, pues debes decirles que es algo muy, muy bacano, muy, muy bacano, muy bacano, no tengo otra palabra para decirlo, un deporte muy exigente, de mucha destreza, de mucho, no sé, contacto con la tierra, donde uno resulta muy sucio, eh, anda, no, cansadísimo, algo extremadamente agotador, digo, estuvimos aquí en una pista que se llama la pista Oroar, que queda saliendo por la auto norte, en Bogotá, después del peaje, los Andes, más o menos, unos 2 km después del peaje, ahí detrás del castillo marroquino, eh, para los ciclistas de frente, me parece algo muy, muy económico con respecto, digamos, a otras disciplinas de las motores, por decir, el grupo va a gastar $200,000, $150,000 pesos, aquí simplemente pagamos $35,000 pesos por persona, y ya, y lo dejan a usted salir a la pista las veces que quiera, como es algo tan desgastante, lo que usted realmente, si da 3, 4 vueltas en un físico muy bravo, entonces, usted con dos vueltas quede, ya queda súper cansado, queda súper agotado, y nada que hacer, ya, hasta ahí llegaron los 35, pero ya no es pues, no, es pues, es cuestión de uno, no, 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 no de la pista como tal, como pasa, digamos, en el autódromo, eh, también, ¿qué les puedo decir? Aquí puedo decir, en esta parte en la que estoy, la, ah, bueno, la pista está dividida entre, por categorías, digamos, que principiante, medio y experto, estos manes, pues, eh, ya tenían un poco más de experiencia ahí, ¿no?, que vamos a meternos por la, por la difícil, por no sé qué, ahí se aprovecharon del buñuelo, y requerí bastante ayuda porque realmente es, hay que tener técnica, hay que tener técnica, y otra cosa que, digamos, nos fallamos un poco ahí, eh, es que no teníamos las llantas apropiadas, no teníamos llantas de taco grande, entonces, digamos, que eso nos dificultaba un poco el, el avanzar por terreno, entonces, esto fue bastante, 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 difícil para mí, o sea, fue algo duro, o sea, sudé como si hubiera corrido unos dos kilómetros, el agotamiento físico es bestial, por eso es, digamos, que bastante importante, yo no llevaba, pero ellos se llevaban el camelback para tomar agüita, para los que no saben, es esa maletica donde uno echa agüita o líquido o algo, y eso ayuda, y pues en este caso me hizo falta como un montón, algo también súper bacano, digamos, de este deporte, es que se consiguen motos muy económicas, ya que aquí ustedes como no necesitan motos con papeles, ni sodas, ni tecno mecánicos, sino simplemente que, pues que prenda y ande, pues obviamente una moto de enduro alta, este deporte lo pueden iniciar con dos millones de pesos, obviamente tienen que tener algo en qué transportar la moto, y si no, pues una moto de 3 millones ya con papeles, o como las, como en la gracia, vamos, que son motos, como pueden ver, no son la maravilla, pero funcionan perfecto, no van a creer, o sea, como si o sea, realmente lo que no nos ayudaban eran las llantas, pero como tal, las motos perfectas, y estas motos pues tienen, pues todo para andar en la calle circular, motos de 3 millones de pesos, incluso menos, entonces, digamos que la moto, y lo que yo diría realmente que sí es muy muy importante, es un par de botas y un par de rodilleras muy buenas, porque uno se cae bastante, y por lo general la moto siempre tiende a caerle a uno en las piernas, entonces, hay que estar pendiente de eso, de que la moto no le cae, o sea, si le cae a uno la moto en las piernas, que sería algo inevitable, pues por lo menos estar protegido, y pues un buen casco y los guantes, entonces yo diría que literal uno como exagerado, obviamente dependiendo de marcas, pero yo diría que incluyendo moto, por 5 millones de pesos, voy a empezar a practicar este deporte, es más que seguro, eh, esta pista con la que vamos, es la 3, la de Micef, y realmente es súper, súper desgastante, eh, que más les puedo decir muchachos, pues nada, si tienen preguntas, si quieren saber más de esto, si quieren que probemos más, es duro, pues la verdad, yo me quedé muy animado, estoy pensando en, en comprarme una moto de estas, hacerme bien, bien a, pues al equipamiento y a la moto, para, para probar en duro, y pues compartirles la experiencia a ustedes, si quieren más de este contenido, pues me lo dejan ahí en los comentarios, si tienen dudas, eh, si quieren saber más, fotos, ese tipo de cosas, pues investigamos juntos, y pues ya saben, ustedes son los que mandan, parceros, si les gusta este tipo de cosas, eh, me lo dejan ahí en los comentarios, solo pues les quería dar el feliz año, inicialmente, de parte de Parcho Motero, de, pues les queríamos dar el feliz año, pues, que gracias por apoyarnos, por, por, por ver nuestros videos, y pues nada, vamos a este 2020 con todas, si quieren más de esto, pues me lo dejan en los comentarios, cualquier duda, cualquier cosa, ya saben, aquí estamos, y nos vemos, parceros, gracias por ver, gracias por quedarse hasta el final del video, eh, por decir, este pedazo aquí donde vamos bajando, era un pedazo que teníamos que bajar con las motos apagadas, porque era una bajada muy, muy empinada, otro pedazo también importante, otra, mire, cualquier persona lo puede hacer, no se dejen llevar por nada, a este gordito, que es un parcero, sin problemas, es cuestión de actitud y, y seguir adelante, entonces, pues, ya saben, parceros, eh, felicidades en este año nuevo, muchos éxitos para todos, y ya saben, luchen, luchen por esa moto que quieren, nos vemos, nos vemos. Bueno, rayos, el freno en el. Y ese fue mi primer día endureando, muchachos, vean la pista, allá se ve muy bacano, ya saben, no olviden suscribirse, darle like y compartir, nos vemos, chao.